En Honduras, defender los derechos humanos, proteger los recursos naturales, combatir la violencia hacia las mujeres, luchar por la población indígena, denunciar corrupción e impunidad significa estar en permanente riesgo. Pero eso, aunque los tenía presente, no desalentó ni amedrentó a Berta Cáceres, la dirigente indígena, líder feminista, defensora de los derechos humanos, ambientalista, asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el oeste hondureño. Bueno, tenemos temor, en Honduras no es fácil, es un país en que se vive una violencia brutal, es constante las amenazas, atentados a la vida porque, como le decía, no es tanto el riesgo, bueno, también es un riesgo real el que le encarcelen a uno, en que le libren orden de prisión, medidas sustitutivas a la cárcel. Lo más peligroso en Honduras y una cosa muy real, muy cercana, que incluso yo puedo decir que yo lo siento, es el riesgo de perder la vida. El crimen fue el nuevo brutal mensaje que el mundo del poder económico y político en Honduras lanzó contra la sociedad civil beligerante, la que cuestiona la injusticia social, la que denuncia el saqueo de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales, apoyadas por los gobiernos de turno. La historia de Honduras, tanto la más lejana en el tiempo, como la más actual, está criminalmente colmada de ejemplos como el de Berta. Los asesinatos de líderes de la sociedad civil que determinaron la creación y vigencia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el COFADE, son parte de esa brutal historia. La sistemática violación de los derechos del campesinado y de los pueblos indígenas, que llevaron al surgimiento del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, es parte de la realidad hondureña. El COPIN fue fundado en 1993 por dos líderes del pueblo Lenka, el mayoritario entre las comunidades indígenas hondureñas, quienes además de compartir la voluntad de cambio, eran pareja, Berta Cáceres y Salvador Zúñiga. Transcurridos 23 años de tenaz y riesgosa lucha como coordinadora de COPIN, como defensora de los derechos humanos en general y de los indígenas y de las mujeres en particular, como defensora de los recursos naturales que la cosmovisión indígena ejemplarmente protege, Berta fue asesinada. Días antes, encabezó una protesta indígena campesina en el lugar de la proyectada represa hidroeléctrica contra la construcción del proyecto en el río Hualcarque, en el occidental departamento hondureño de Santa Bárbara, una iniciativa destructora del ambiente que, además de causar daño ambiental, dejaría sin agua a numerosas comunidades. La lucha contra ese proyecto de masivo daño ecológico y perjuicio social comenzó hace 10 años, cuando habitantes de la comunidad de Río Blanco, en el occidente hondureño, acudieron al COPIN en procura de ayuda para detener, en su inicio, la construcción de la represa en esa zona, en un sector del río Hualcarque. Berta asumió esa lucha con la pasión y la entrega que dio a todas las batallas ideológicas en las que participó. Su liderazgo se caracterizó por su condición de dirigente integral, inmersa a profundidad en todos los compromisos de solidaridad activa que asumió. Lo mismo encabezaba alguna manifestación callejera, sin perjuicio de la segura represión, que participaba en conferencias de su iniciativa para abordar temas de derechos humanos, o se reunía con autoridades de organismos internacionales para denunciar aspectos de la crítica situación en la que vive la mayoría de los hondureños, la base, el mayoritario sector poblacional golpeado por la pobreza. La batalla en la que Berta fue baja de la voracidad capitalista transnacional y local, la enfrentó a un enemigo fenomenalmente poderoso, el interés monetario detrás del antiecológico proyecto hidroeléctrico en la zona de Río Blanco. Al señalar que la líder indígena estaba activamente involucrada en la oposición a la construcción del proyecto, su hermano Adrián Cáceres señaló puntualmente a quienes considera como los responsables intelectuales del asesinato, y en declaraciones a periodistas, horas después de conocida la información del crimen, señaló la ruta que la investigación, si se llevase a cabo a profundidad, tendría que seguir. Somos pueblo y vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo, los derechos de los indígenas a costa de la vida, porque aquí esto, en Honduras, ser dirigente, ser dirigente de cualquier organización, es arriesgar la vida y entregarle la vida a quienes nos van a asesinar. ¿Esto engrandece más? Bueno, no habría mucho que buscar, miremos a qué se oponía ella, miremos a qué era lo que se oponía, qué era la construcción de las represas hidroeléctricas, la tenencia de la tierra, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Lógicamente, nosotros pensamos que los entes investigadores, si son acuciosos, deberían de buscar no a nivel de abajo, sino a nivel de arriba, en las grandes corporaciones internacionales, en las grandes corporaciones nacionales, ¿verdad? Porque esto no es un asesinato común, es un asesinato más político, más un asesinato donde mataron a un ser humano que no era ninguna ladrona, ninguna delincuente, mataron a un ser humano que velaba por los derechos de la población, velaba por los derechos, por la no entrega de las tierras a las transnacionales para la construcción de sus majestuosas represas hidroeléctricas y sus majestuosas minerías, que solo destrucción y muerte nos causan. Entonces creo que de ahí viene la muerte de mi hermano. En términos similares, Zúñiga señaló la participación de sectores de poder en la autoría intelectual del asesinato. Esperemos que se dé con los hechores materiales y con los hechores intelectuales, porque yo repito, no me cabe la menor duda que hay hechores intelectuales vinculados a los poderes fácticos detrás de este crimen, con el que no solo se trata de amedrentar y de mandar un mensaje de terror a los pueblos indígenas, sino que es un mensaje de terror a todo el pueblo hondureño. El año pasado, en reconocimiento a su esfuerzo ambientalista, le fue entregado el Premio Ambiental Goldman, que la organización estadounidense Fundación Ambiental Goldman entrega anualmente a quienes describe como héroes ambientalistas de base a nivel mundial. Al recibir el premio, en un intenso mensaje, Berta compartió la concepción indígena de la naturaleza. En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos, somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena.